¡Ea! Los que ya sabéis de qué va esto y cómo funciona todo esto, pues nada, enlace en la descripción y a jugar. ¡Hola, Getucilla! Soy Shamorquito y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y por fin tenéis la ROM del Shamorlock ya disponible para descargar. Tenéis todos los enlaces en la descripción. Os lo explico todo ahora paso por paso. Este tutorial es para jugar al Pokémon Diamante Shamorlock, que es un hack ROM de la serie que hice de Shamorlock, que está súper guapo, que es de Pokémon Diamante Brillante. Tiene un montonazo de cosas nuevas, un montón de texturas nuevas, un montón de combates aleatorios y otros que no son aleatorios, súper difíciles, y un montón de mods de nuevas animaciones. Quita el modo de felicidad esta que hace que te aguante los Pokémon con un PS y todo esto para que sea más difícil. Quita el repatriar experiencia para que no sea tan fácil. Tienes Pokémon nuevos, tienes un montón de movidas. Voy a explicaros cómo descargarlo. Básicamente, si vais al enlace de la descripción, que es un enlace a Drive, tenéis aquí dos archivos. Este es el Pokémon Diamante Brillante, que es el juego base, el juego original de Diamante Brillante, que tenéis que descargar, evidentemente, y luego descargáis esta carpeta de mods, que básicamente botón derecho a descargar o doble clic y toda la historia. Pincháis aquí y le dais a descargar, ya está. ¿No podemos comprobar si el archivo tiene un virus? Sí, chavales, tiene un virus y voy a robarles el dinero a todos, así que le dais a descargar igualmente y me hacéis una transferencia por PayPal de todo vuestro dinero del banco. Mira, me viene bien que me dé fallo porque así si os pasa lo mismo, pues ya sabéis cómo solucionarlo. No se ha podido descargar el archivo. Para descargarlo tienes que habilitar, no sé qué, le dais a Más Información, pincháis aquí y os dice cómo poder descargarlo de terceros. Copiamos esto y lo ponemos aquí en una nueva pestaña. Permitir todas las cookies y ya estaría. Ahora se actualiza y le podéis dar a descargar y ya no te dará ningún problema. A descargarlo. Vale, pues ya está. Una vez que esté descargado le tenéis que dar al botón derecho porque es un Winrar, lo extraéis, le dais a extraer aquí directamente y una vez que termine, que tarda poquito, ya podéis borrar el Winrar y tenéis aquí las carpetas. ¿Qué contienen las carpetas? Un mod con las nuevas animaciones de Yisuno, que son una pasada, que es cuando los Pokémon que vuelan están en tierra y tal y cual. Y te arregla el tema de la cámara, hay un montón de cositas muy chulas ahí. Luego tenéis aquí el mod sin cariño, que básicamente elimina la opción de que los Pokémon con cariño puedan sobrevivir, curar los estados y todo esto. Si el repartir experiencia te quita el repartir experiencia, que es automático y en el juego original no se puede cancelar. Y el mod del Shimmerlock, aquí lo tenéis. Si entráis en las carpetas vais a ver una carpeta de XFS y un montón de archivos súper raros. No os rayéis que voy a explicar paso por paso cómo instalarlo. Es súper simple. Aquí tenéis el juego diamante brillante y aquí tenéis los mods. Ahora os vais a Yuzu, abrís el Yuzu y tenéis aquí que poner una carpeta donde lo tengáis todo, ¿no? Donde tengáis el juego. Vale, pues aquí si le dais al Pokémon diamante brillante, le dais a Open Mod Data Location, que es donde está la carpeta de los mods. Pincháis y aquí lo tenéis. Básicamente lo único que tenéis que hacer es arrastrar aquí las carpetas de los mods. Ya está. Tienen que estar descomprimidas, tienen que ser las carpetas. No me pongáis el Winrar que luego me decís, es que no me funciona. Le das aquí propiedades y te aseguras de que estén checados, ¿vale? Que estén aquí activados todos los mods porque puedes tenerlos en la carpeta pero tenerlos desactivados. Y ya está, le dais a OK, le dais doble clic y a jugar. Tardará un poquito en abrir porque el Yuzu requiere un ordenador que sea potente, tiene un montón de mods, tal y cual, tarda un ratito en abrirse, no os preocupéis, no se ha quedado pillado y ya está. Y a jugar y a darle caña. ¿Y qué pasa si no tengo el Yuzu o no tengo Ryujinx o no tengo emulador de Nintendo Switch? No sé cómo hacerlo. Bueno, este es un vídeo para descargar el Shimmerlock. Si queréis que haga un vídeo explicando paso por paso cómo descargar e instalar el Yuzu para que podáis jugar todos los juegos de Nintendo Switch y todo esto, dejadme un comentario y si veo que hay mucha gente y muchos comentarios de gente que quieren que lo haga, yo os haré un tutorial de cómo instalarlo con las keys y toda la historia esta que es un poco coñazo. Y para los que no, pues ahí tenéis el juego. Ya lo tenéis listo para descargar y para jugar y para disfrutar. Es una pasada. Y que no se me olvide, el juego está hecho por Sirgeri. Tenéis todos sus enlaces en la descripción. Los que habéis seguido la serie ya sabéis quién es, pero para los que seáis nuevos, es un youtuber y streamer también que está muy metido en el tema de desarrollo de videojuegos. Y le ha molado mucho hacer este hack ROM de Nintendo Switch de Pokémon Diamante Brillante. Así que tenéis todas sus redes sociales en la descripción. Echadle un ojo. Por último, comentaros que no tenéis ni que preguntar, ni pedir permiso, ni nada para hacer lo que os dé la gana en redes sociales con la ROM. Podéis hacer streamings, podéis hacer una serie en YouTube, podéis hacer lo que os dé la gana. Es más, si jugáis un loque de esta serie, pasarme fotos por Twitter de vuestro equipo o pasarme algún vídeo si lo habéis subido. O incluso mejor me paso por algún stream para comentaros. Porque me gustaría ver si sois capaces de pasaroslo, que está bastante chungo. Así que nada, chavales, que espero que lo disfrutéis un montón. Y nada, guapos, que nos vemos en próximos vídeos. Vamos a darle mucha caña al canal, que se vienen cositas muy guapas. Y no va a ser en Twitch y en YouTube próximamente, muy prontito. Un abrazo, guapos. Hasta luego.